¡Suscríbete al canal! ¡A pipirín! ¡A pipirín, papá! ¡Pipirín! ¡Qué bueno que no dijeron pipirín! Porque hay una chinga gente que dice ¡Pipirín! Es una irri nada más, manito. No, aquí sí nos culturizamos eso. ¡Pipirín, por favor! ¡Órale! Así es. ¡Pipirín! Y si me van a preguntar qué significa pipirín, les digo de una vez. ¿Qué significa? Nos va a enseñar. Si no nos va a enseñar, no nos diga. No, no te pueden enseñar el pipirín, manito. Pipirín este, en la zona, allá en Veracruz, es entrarle a la comida. Vamos a entrarle al pipirín. Ah, ok, ok, ok. Al pipirín, así es. No sé ustedes de dónde sean, ¿verdad? Pero allá sí vamos a entrarle al pipirín, a la comida. Entonces yo era una persona muy delgadita, manito. Entonces la persona que me inicia en este arte tan bonito, ¿verdad? Hacía reír. Me dijo, tú pura comida, puro pipirín. Entonces así te voy a bautizar como payaso. Yo por huevo no cambié el nombre, manito. Y mira. Se quedó pipirín. Se quedó pipirín. Se quedó como una marca. 41 años de pipirín. Y a mí por error me dicen pendejo. Ah, bueno, bueno. Pero ese sí fue de nacimiento. Bueno. Pero abusaba porque los pendejos se pega, ¿eh? Bueno. Error no creo. Por eso lo ponemos en medio de nosotros. No, ya no tiene que brinque, cabrón. Como pulga. Ya es suficiente, ¿no chingues? No, ya no les cabía, ya no les cabía. Sí, no. A él sí le cabe. Casi. Pero es otro tema. Para otro podcast. Lo dejamos para otro podcast. Bueno, para el regreso, para el regreso. Para Lonely Flans. Ah, bueno. Ahora le va. Ese es para Lonely Flans. Bueno, muchas gracias por la invitación, ¿eh? Muchas gracias, amigo. Gracias por estar aquí. Agradecido. No tenía el gusto de conocerlos. Pero ahorita nos conoceremos en unos minutos rapidito en chinga con toda la gente que los ve. Sí, no. Aquí tenemos el auditorio lleno hasta la madre. ¿No escucharon los aplausos? Ah, sí. A huevo, sí. Pero bueno, pipirín, nos gustaría comenzar. Ahorita empezaste con lo que viene siendo el nombre del pipirín donde nace. Pero un poquito más para atrás, la comedia. Cómo empiezas a agarrarla. Y más en una parte que es como Veracruz. Que es un poco raro, por así decirlo, que salga un comediante. Bueno, al menos yo no tengo el placer de conocer tantos comediantes en Veracruz. Y más hace 20, 30 años. Ok. Cuando fueron tus inicios. Porque pues todo eso se enfocaba en el DF, en Monterrey. ¿Cómo fue dándose para ti? Pero sí hay comediantes en Veracruz. En Veracruz sí hay comediantes. Digo, hay mucha gente inclusive que está en Ciudad de México. Que nace en Veracruz y se va a radicar a otra ciudad, ¿no? Chilangos. Sí hay, bueno, como les dicen, ¿no? Pero sí hay, sí hay. Yo inicio, te digo, 41 años. Hace 41 años. Y en la comedia empecé como espectáculo infantil. Espectáculo infantil, ¿sí? Magia, globoflexia, malabar. La rutina clásica del payaso, ¿no? En las piñatas o como le llamen por aquí. Las fiestas infantiles. Todo ese tipo de espectáculo yo lo empecé a hacer hace muchísimos años. Con la persona que le decía al principio que fue el que me inicia en todo este desmadre. Y aprendo las rutinas clásicas del payaso, ¿sí? Porque así como en la comedia hay chistes de dominio público, también hay rutinas de payaso en dominio público. Me iba a las piñatas, armé un espectáculo, de ahí fui creciendo poco a poco. Entro a la radio y empiezo a hacer un programa infantil. Ok. Sí, dilato casi 15 años haciendo radio. Y a la par de hacer radio infantil, estudio teatro. Ok. Sí, todo esto se junta, manito. Nos dan la oportunidad de trabajar todavía más. Porque obviamente el niño, ¿sí? No sé si ustedes sean casados, cabrones. Este, no sé. Yo sí. Sí, amarradísimo. Entre ustedes, no. Nada más que, al único. Bueno. No, son amantes, nada más. Porque no quieres, papi. ¿Quiere papeles? ¿Aquí es legal? No, ella vio la nariz de perfiles. Sí, dije, no mames. No, entonces empieza, obviamente los niños a querer al payaso que salía en el radio, ¿sí? Entonces iba yo más a las fiestas, más a las fiestas. De ahí me dan la oportunidad un cabrón que me contrata para una fiesta infantil para su hijo. Me dice, oye, ¿tú no te dedicas a hacer algo para adultos? Le dije, por el momento no, pero es que hay una fiesta para adultos. Ay, ahora chingada. Entonces, ¿cuánto me cobraría? Yo dije, chinga, es más le voy a cobrar el doble porque es para adultos más grande. ¡A huevo! Ni la NASA, güey. Ni la NASA, güey. Picha habilidad mental. Dos por dos en cuatro. Y yo dije, también todo eso es una cosa. Le dije, le voy a cobrar más para que me diga que no porque yo no sabía qué hacer, cabrón. Me dijo, va, dale, chinga a su madre, hermanito. Ahí me tienes aprendiéndome. Es como inicia también, aparte de que ya me gustaba la comedia y ver comediantes famosos, ¿sí? Este, Polo Polo, para mí es uno de los pilares, ¿no? Y de ahí vienen muchas cosas que yo he traído para mi persona, para mi personaje, válgase. Este, me aprendo varios chistes que abren los cassettes. No sé si les tocaron, están muy jóvenes ustedes, cabrones. Pero los pitchers, ah, los pitchers que se avientan, cabrones, ¿eh? Puro voto, ¿sí? Mientras no las votes, todo está bien, cabrón. Sí, entonces, me aprendo los chingados, este, dos, tres chistecitos, obviamente, de varios comediantes que habían grabado cassettes, manito. Me voy, también hago una dinámica, un concurso donde solamente le cambié el doble sentido. Funcionó, y de ese mismo cabrón que me lleva a una fiesta infantil, cabrón, me dice, yo tengo un amigo en Córdoba, Veracruz, porque yo soy de Córdoba, Veracruz, ahí nace Pipirín. Este, me dijo, tiene un bar, ¿qué te parece? Arriba es una pizzería, abajo es una pizzería y arriba es un barcito, le atoras. Dije, a la madre voy. Entonces, cuando yo llego a ver a este cabrón del bar, se me queda viendo y me dijo, no, no, Pipirín, o sea, no, no creo que funciones. Estás muy feo, güey. No, 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 porque estaba yo maquillado, güey. Imagínate, no, man. Pichicules. Que dice, quédate el maquillaje y no, 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 compa, aquí no, aquí sí creemos en Cristo, güey. Puta madre. Qué poca madre tienes. Entonces, decía yo, antes de ser pendejamente interrumpido. Tómale, tómale, para que se refresque, tómale. Normalmente nunca habla, ¿no? No, y cuando hablo la caga, güey. Imagínate, estás jodido, güey. Entonces, sepa la chingada que estaba yo diciéndote, manito, pero, ah, güey. Ah, gracias, gracias. Va, y me dijo, Pipirín, pero tú eres infantil y yo te he contratado hasta para mis hijos, para los... Dame la oportunidad. Me dijo, no te voy a pagar. Tú te quedas con el cover. Yo dije, va, no, la chingues, manito, creo que en ese día, en ese tiempo yo cobraba 25, 30 pesos por persona. Lo anuncio en el programa infantil para los papás de los chiquillos que me oían. Me dan el viernes, se llena desde el miércoles, se reserva la gente, se llena desde el miércoles. Y yo dije, ah, güey, la chingada, también, ¿y me conocen qué hago yo en esto? O fue también parte de algo que decían, a ver qué va a hacer este cabrón si trabaja normalmente para niños, cabrón. Entonces voy, me cuento los chistes, tendría que tuviera yo que aprenderme chistes y hacer historias, que es lo que Pipirín ahora lo identifica la gente por un chiste muy pequeño. Hago historias de esa manera, porque el proyecto en ese bar se agranda, me dan al otro día sábado, luego a los ocho días, y dilato nueve años haciendo bar ahí en ese mismo lugar. Así es, cada ocho días, viernes y sábado, viernes y sábado, el show empezaba a las nueve, diez de la noche. Y este, me aventaba yo dos horas, dos horas y media. ¡Wow! O sea. Pues qué duro, porque por ejemplo, para empezar, es muy difícil, y más, dando show en un solo lugar, porque mucha gente ya te fue a ver una vez, y vuelve otra vez a ver una rutina muy próxima. Es que también la gente no se vea para dónde ir, no había otro lugar. ¡Estamos jodidos! Era lo único que había. No, pero ¿sabes qué? Sí me funciona en el sentido de aprender más cosas, de habilidad mental, cabrón. Porque tenía que hacer, me contabas un chiste, tu manito, que duraba dos, tres minutos, y yo lo tenía que hacer de diez, quince minutos, musicalizado, etcétera. Yo te contaba una historia, aunque dices, no chingues ese pinche chiste, es así de rapidito. No, yo lo tenía que hacer grande, porque regresaba mucha gente. Pero de ahí se hace más grande la publicidad verbal, que es lo más chingón que puede haber. Porque nosotros podemos meter un chingo de cosas aquí, pero la gente te dice, escúchalos, ve a verlo. Entonces se hace tan grande que empiezan a llegar gente que vive alrededor de la ciudad de Córdoba, a una hora, sí, a una hora. Gente de Jalapa, que venía dos horas y media. De voz a voz. Para verte de boca en boca, manito, aunque así. Y eso fue tan chingón, que yo aprendí muchas cosas ahí, y aprendí esa técnica. O me tuve que esforzar por esa técnica que me ha funcionado, y que es lo que ahora identifica a un servidor. Ya, y la primera vez que saliste de Veracruz, ¿cómo fue ese proceso? Agarré un camión, manito, y me iba, oh, hijo de la chingada. A hacer show, pues. Ah, pues bueno, sí. ¿Cómo fue el proceso? Y, pues sobre todo, ¿qué tan difícil fue para ti, pues, llegar a cruzar la frontera de Veracruz? Yo creo que no fue difícil. La picardía jarocha, que la mucha gente por ahí te identifica por ser mal hablado, pero es una picardía. Porque todos somos, todos decimos, todos los mexicanos decimos una pinche grosería cada vez que abrimos el chipo, manito. Sí. O una pendejada. ¿También? No, pero es parte de, ¿no? Es parte de. No sé, güey. Entonces, nos brincan, me hablan de algún lugar, yo pienso fue Jalapa, inclusive, fue Puebla, porque hubo gente que llegó a la ciudad a visitarte a ti, que tú vivías ahí, y dices, ¿dónde me llevo a mis compadres el pinche sábado? Al Pipirín. Vamos a ver al Pipirín, cabrón. Mucha gente pensaba que el lugar era mío, ¿no? Yo estaba contratado, pero porque era cada ocho días, cabrón. Entonces la gente te veía, te ve, ah, cabrón, me lo voy a llevar para el cumpleaños de mi mujer, de mi compadre. Entonces empezó, te digo, fue, yo creo que fue la mejor publicidad que ha tenido Pipirín en ese momento para poder salir a otros lugares, Ciudad de México, Puebla, Villahermosa, ¿qué te puedo decir? No sé, o sea, íbamos a varios lugares donde nos llevaran manito las ferias, las ferias, los carnavales, que son muy típicos por allá, y una chingonería de todo eso, y se fue creciendo, Pipirín fue creciendo, y vámonos, cabrón, de un chingadazo por ahí. Qué chulada, güey. Ya no hago infantiles, te digo, ya no, o sea, de un tiempo para acá, yo hice como como veintitantos años infantil, y de ahí en fuera tengo cuarenta y un años, yo tengo pues casi los veinte años haciendo para adultos, cabrón. ¿No extraña hacer fiestas? No, porque cumplí mi, cumplí mi, mi, mi etapa, a huevo, sí, manito, cumplí mi etapa, me gustó, aprendí, porque, te voy a decir una cosa, yo siempre lo he dicho, no sé ustedes que trabajan, en este caso, el stand-up, pero, es bien difícil trabajar para los chiquillos, eh, difícil, cabrón. Si tú no le gustas como payaso lo que estás haciendo, se levanta y se va al pinche juego, cabrón. Sí. Al inflable o a los columpios, ¿no? Y te quedas con los papás, cabrón. Sí. Y ya, supongo que también me quedé con los papás, ¿y ahora qué hago? No, pues voy a ser stand-upero. Voy a ser comediante, porque, ¿qué más queda? No, pero es que, los chavos, te, o sea, a mí me hicieron hacer mucha habilidad, o sea, para muchas cosas, cabrón. Agarras tablas, ¿no? Agarras un chingo de tablas, trabajando para niños, un chingo, para mí son los mejores jueces que he tenido, porque de esa manera tú llegas con el adulto y es un poco más difícil, ¿sabes por qué? Porque ya piensan diferente, ya, este, ya hay licor de por medio, ya se cayó el vaso, ya, entonces hay más distractores, entonces, ¿qué haces? Llamar la atención, yo en el chingado escenario ando para arriba, para abajo, para arriba, si ustedes a ratito me van a ir a ver, hermanito, bueno, para ojalá y tengan las ganas de ir, para que se digan, cabrones. Ayer lo vimos un ratico, súper bueno ese show. ¿Ah, sí te gustó? Sí, 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 muy bueno. No me gritaste, sí. Y nosotros estábamos allá arriba. No, no, no escuchó que decía, embarázame, embarázame, sí, lo escuché, pero. Hazme un hijo. Sí, sí, pero yo me dijeron el tiempo. Y mira que anoche cantabas canciones que yo decía, es solamente de Colombia, pero anoche escuchándote a ti en el escenario, yo dije, marica, o sea, fue tanta la trascendencia de muchas canciones que llegaron hasta ustedes. Por ejemplo, El Gato Oblador es una canción muy icónica en Colombia, güey. Sí. Yo ni, ni por pensado suponía que alguien con un show mexicano. La mencionara. Y que te hiciera reír con esa canción. Cuando usted tiró El Gato Oblador, yo estaba allá arriba cagado de la risa y yo dentro de mí decía, ¿hasta dónde llegó, güeyón? Y quién sabe si los dueños de la canción se imaginan de que a estas alturas un mexicano crea un show de lo que ellos crearon hace tantos años. Y pueden sacar un chiste de esa canción. Claro, porque El Gato Oblador en Colombia, papi, donde usted ponga la canción en cualquier parte, eso es fiesta, güey. Vuelas, cabrón. Literal. Sí, sí. Literal. Ay, güey. Marica. De la mujer de aquí en California. No, mames, de aquí es legal. Sí, aquí sí vuela. No, pero eso es padre. Digo, si te das cuenta, obviamente yo soy consciente, mi comedia no es tan juvenil en realidad, pero es padre cuando va la familia completa y el papá se divierte con el hijo, le dice, cabrón, sí es cierto lo que dice porque muchos chavos me han dicho, o sea, se han topado con los papás, pa, qué pedo con ese cassette, o qué es eso. Ah, es un pinche plástico que era así, así. ¿Y qué hiciste? Quieras o no, aparte de que te divertiste, ya hiciste una buena comunicación con la familia, ¿no? Porque de repente también hay cosas con los chavos, como el que hablo del celular, que te apendejas tú como adulto y dices, mames, ¿qué le salió aquí? Y el chavo te dice, ¿por qué le picaste, pendejo? No, güey, no le dije nada, pues nada más dile ok, y ahí estás tú como pendejo, ok, ok, apriétale, cabrón, la tecnología. Entonces, hacemos un poquito de comedia para todo, para todo tipo de edad, por decir, ¿no? No, y es algo que, por ejemplo, uno ve los públicos, ¿no? De repente hay públicos que tienen 20 años, no te van a entender los chistes de alguien, igual. Del cassette, no. Sí, de los países también cuesta un poquito trabajo, porque, por ejemplo, yo he hecho, estando para colombianos, y le tengo que cambiar muchísimo todo lo que... Modismo, ¿no? Sí, exactamente, las palabras. Las palabras son muy diferentes. Las situaciones, pero hay comedia, por ejemplo, a lo que vi ayer, haces mucha comedia que lo entiendan todos, ya lo entiendo. Debe ser general, para mí me funciona más, ¿eh? Esa, ese pedazo de show que vimos ayer, es muy neutro, huevón, o sea, yo estaba anoche cagado en la risa, porque a mí también me pasó el tema del cassette cuando él lo quería dar a la peladita, y yo como un huevón ahí, escuchando la emisora, y esperando a que sonara la canción, para darle grabar. Sí, sí, sí. Y lo único de puta es cuando, en medio de la canción, decían, promocionado por... Y yo estaba grabando, se me tiró el... ¡Papá, desgraciado, mi mierda! Se me tiró la canción. Tenía dos horas aquí esperando la puta canción. Y sale el pirolocutor. Esto va en promoción desde ahí. ¡Cía, huevo! ¡Cinco treinta! ¡Chica, tomate, pendejo! Sí, no. Es que es el humor, o sea, yo creo que es universal de esa manera. Y funciona. Que si llegas a ciertas ciudades, y yo tengo que preguntar a la vez con los empresarios, con la gente, oye, dame el nombre del motel más jodido de esta ciudad. No, pues este, el nopal, no sé, cabrón, ¿no? Y dame el que está más caro, ¿no? Pues el Venus, qué sé yo, ¿no? Entonces ya lo adapto al nombre que yo hablo de un motel, ¿no? Cuando yo digo el New York, no sé si ayer, ayer lo conté, no me acuerdo si lo conté, el motel de la gordita. O si todavía se quedaron ustedes, o si todavía estaban en juicio, cabrones. Con el gato volador me fui a volar. Sí. Ah, bueno, bueno. Hay un chiste de la gordita del motel, cabrón, que entonces yo adapto preguntando. Llego a Colombia, dame el pinche motel más jodido y dame el más caro, cabrón. Entonces ya lo adaptas. Entonces la gente se familiariza, haya ido o no haya ido a ese motel, pero lo ubica en la ciudad. Claro. Entonces es parte de lo que tienes que hacer también tú como trabajo, ya muy acá, que la gente no se da cuenta, ¿no? Sí, que de pronto lo hemos visto en otros comediantes, por ejemplo, lo he visto en Franco Escamilla. Ajá. Que llega y al del Uber le dice, oye, ¿qué es esto? O sea, aquí, ¿cuál es la escuela más jodida? Ya ves que tiene el chiste del Conalep. Ok. De joder los del Conalep. ¿Cuál es la más jodida? Ya el Sena en Colombia, digamos. Y es nada más readaptar los chistes de tu lenguaje, de tu léxico. Sí, nada más le cambias. Bueno, digo, no es que le cambias preguntas y lo adaptas, ¿no? Eso es lo que a mí me ha funcionado. Sí, sí, sí. Pero ustedes los humoristas, los que hacen stand-up y los que hacen ese tipo de comedia, deben tener un grado de, ¿cómo es que se llama esto? Cultura general. Sí. Muy grande para ser versátiles y hablar de diferentes temas. Porque cuando se nichan en uno solo, pues siento que pierden la capacidad. Te encajones ahí. De llegarle a mucho más público, ¿no? Sí, yo creo que sí, definitivamente. Es parte de también lo que tienes que ir, pues, no sé, aprendiendo, ¿no? Porque trabajé mucho tiempo en Monterrey y había palabras que yo llegué por primera vez a Monterrey. Una, no conocía la ciudad, no conocía muchas de las cosas de las palabras que ellos tienen. Y te dirías, ah, la chingada, qué pedo, güey. Sí. No, y aparte el ritmo que tiene en Monterrey es muy fuerte. Fíjate, yo trabajé en un lugar que se llama, no sé si se puede decir mi nombre, el nombre de Unicornio Azul. Sí, sí, sí. Yo trabajé, yo trabajé tres años ahí. Wow. Y te voy a decir algo que pasó, güey. Así, sentí culero porque te lo voy a decir. Y te lo voy a decir, hijo de la chingada. Te lo voy a decir, cabrón. Dígalo. Estaban, dijeran ellos, tres puñetas ahí. Y cuando yo llegué por primera vez ahí a presentarme en la noche, se me quedan viendo comediantes ya de ahí, de que ya tenían tiempo en la casa trabajando. Y yo, buenas noches, buenas noches. Y yo, maquillado, ah, tú eres el pipirín, pues sí, pendejo, soy el pipirín, pues quién. Ok. Ahorita te vamos a ver. Y yo, ah, pues gracias, güey. Comediantes que ahí trabajan, ¿no? Gracias, güey. Es que, ¿sabes qué? Te vamos a calar a ver lo que traes. Porque si traes cosas de nosotros, las tienes que quitar. Ajá. Yo dije, ah, su puta madre, pues ¿de cuándo acá los chistes tienen factura o qué pedo? Dije yo. Ajá. Dije, no, pues no mames. O sea, digo, yo, yo, digo, yo no quería que me recibieran con, 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 con Fetty y la chingada, no, pero si trabajas en lo mismo, oye, ¿qué onda, güey? Échanle ganas, güey, ¿no? Y cualquier cosa que te trabes, ahí me, o sabes que te voy a ver, porque aquí hay cosas que a lo mejor la gente no entiende, de Veracruz, manito, y tú sales con una pendejada, ¿no? No, y sobre todo hay chistes de, 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 como, como bien lo decías ahorita. Comunio popular. Comunio popular y otros que tú haces. Pues yo. Es que es cagada que Rogelio haya hecho eso, ¿sí o qué? No mames, güey. No mames. ¿Quién? Rogelio Ramos. No, Rogelio Ramos, buen amigo, eh, buen amigo, eh. Es una persona, tremenda persona. Buen amigo, Rogelio Ramos, buen amigo, este, y ahí lo conocí también en lo que es Fue Unicornio Azul, ahí te digo, pero no, no hablo de Rogelio Ramos, hablo de otros cabrones, más jóvenes, mucho más jóvenes. No, Rogelio. No, Rogelio. No, aquí vino, aquí vino de una cátedra de mentalidad y dije, oh, wow, man. Claro. Y aparte nos, nos fuimos de gira con él. Con él, sí. Ah, mira. Le abrimos varias, varias ciudades. Sí, estuve. Fíjate, este, yo con él he compartido mucha plática también con Rogelio Ramos y es buen amigo, buen amigo y la verdad, este, le mandamos un saludo a Rogelio Ramos donde quiera que ande el cabrón. Pero sí se me acercaron otros comediantes ahí en Monterrey, que inclusive yo creo, recuerdo haber pensado platicar con él también esta situación, este. De que me decían, esto no lo, esto es mío, esto es mío. No, ay, cabrón. Entonces yo subí, hice mi show y yo tengo una rutina fuerte, por decir que fue la que me abrió muchas puertas para que la gente nos conociera, que es el carnaval de Veracruz, la fiesta que vives allá. Entonces yo hice mi carnaval. El carnaval, el mejor carnaval de México. Y yo dije, ¿qué es la chingada? No creo que en Monterrey haya carnaval, para empezar no hay mar, hijo de la chingada. Para empezar no hay agua. Carnaval, no. Y si bajé, si bajé, si bajé. A ver, puñetas de dos, de dos. ¿Qué es suyo de esto que acabo de hacer? No, pues no, pues no, güey. No, yo decía, porque mira, todos nos indicamos a lo mismo, manito. Te guste o no te guste, todos nos indicamos a lo mismo. ¿Qué te cuesta apoyar? ¿Qué te cuesta decirle? Échale, güey. Échale ganas, cabrón. Y te encuentras también buenos amigos, como estábamos hablando de Rogelio Ramos, qué buen amigo, también he compartido con Teo González, Radamés, o sea, hay gente que platicas y te llenas también de buen conocimiento, cabrón. Es de lo que hemos sufrido tú y yo, de romper con ese paradigma de manada, güey. Nosotros creemos mucho en el concepto de la comunidad y que todos crecemos y nos apoyamos entre todos. Y aquí nos hemos enfrentado con una pared. Sí, lamentablemente aquí hay otros, somos muy poquitos, la verdad. Muy poquitos comedientes en español aquí que, por ejemplo, yo estoy muy enfocado en mostrar a la gente, porque aquí no hay una comunidad como tal que escuche todo el tiempo stand-up, ¿verdad? Pero sí estamos trabajando muchísimo en traer, acercar a la comunidad, porque, por ejemplo, vienes tú y se llena un lugar. Viene Franco y llena un lugar. Viene Teo González y llena. Viene Garra de Chistes y no llena ni más. ¡Ah, sí llena! ¡Sí llena! ¡No mames, güey! ¡Saludos! No, no es cierto, no es cierto. Es churro. Y, por ejemplo... ¡Edita esa madre! ¡Quítala, güey! ¡Quítala, güey! Un rato, nada más me hablaba... ¡Ay, qué chingada madre! ¡Ya nos exhibiste! No, pero es lo que queremos hacer, una comunidad para que cuando vengan otros comediantes, por ejemplo, tú, venga alguien más, la gente ya vea, porque hay mucha gente que no te conoce. ¡Claro! Pero conoce a Garra de Chistes. ¡Claro! ¿Verdad? Pero queremos tener esa conexión en común de, por ejemplo, cuando abrimos los shows nosotros aquí. ¡Ok! Y que nos empiecen a seguir y empiecen a ver... De repente, de repente, o sea, es que tú aprendes, ¿eh? Sí, yo me aprendes, cabrón. Aprendes, ¿sabes? Una cosa, ¿por qué? Porque es bonito llegar e ir a divertirte, ¿no? Porque llegas y de repente, ¿sabes que hay comediantes viéndote? Porque te informa el manager o te informa alguien y van a juecearte, o sea, como... Así como, hazme reír, güey. No, güey, vente a divertir. Todos trabajamos de lo mismo, hijo de la chingada. Y de repente va a haber algo, ¿no? Que te va a agradar y ¡ah! Está chido esto, güey. Pero es que hay muchos comediantes, y especialmente hoy en día muy mamadores, que dicen... ¡Ay, esa regla de tres no quedó completa! ¡Ay, ese callback! Y es como, no mames, güey. Simplemente si estás haciendo reír a la gente... Porque nosotros sabemos de repente tecnicismos. Hemos tomado cursos, porque ya ahorita hay cursos de stand-up. Y decimos, ¡ay, qué buena regla de tres! ¡Qué buen callback! ¡Qué buen jalón de tapete! ¡Qué buen esto, esto y esto otro! Y los comediantes... Yo, personalmente, digo, ¡qué chingón! Y, pero si hay muchos comediantes que nos hemos tocado con que... Te bajas y... ¡Eh, güey! Y, mira, yo hubiera dicho esto y eso... ¡Gracias, güey! Y la próxima vez que lo vuelves a contar... ¡Oye, ¿por qué no dijiste lo que te dije? Porque, pues, a lo mejor a ti te funciona, pero a mí no. Ya, sí. Suele pasar. O el público, que le quería preguntar... ¿Qué tanto estudia usted a la audiencia? O sea, por ejemplo, si llegas a un bar... Echas un vistazo rápidamente qué es lo que hay. O sea, por ejemplo, yo cuando hago comedia en inglés... Yo veo si hay morenos o más dueros... O si hay más jóvenes... O si hay hippies... O si hay mucho gay... Digo, ok, entonces aquí voy viendo... Y rápidamente improviso esto, no lo voy a decir hoy... Voy a mover esto en lo que me toca subir. ¿Es algo que usted hace en algún momento? No, lo hago al momento que ya estoy arriba. O sea, yo sondeo a la gente nada más. Si en ese momento tienes... Y yo creo que les ha pasado a ustedes y a la gente que trabaja la comedia... Hay gente que lo hace como ustedes o como yo... Pero yo subo, checo el público, analizo visualmente... Y tenemos fracciones de... Un minuto para estar... Buenas noches, ¿cómo están? Bienvenidos, gracias a toda la gente y dices... Ah, ya le calé cómo está el pedo aquí... Y ahí te voy. ¿Alguna vez te ha tocado un show que digas... Este fue mi peor show? ¿Qué pasó, no? Que digas... ¿What happened? Una vez que fui a un show y no se rió nadie... Ok... Porque fue en el panteón... No mames, ¿verdad? ¡Oh, chingas humor, puta madre! Si ya está bien, ¿cómo me pongo? ¿Para qué me pongo? No mames... ¿Cómo se nos ocurre? Yo pienso... Yo pienso que... De repente a todos nos ha costado en algún momento, ¿no? En algún momento, ¿no? Inclusive esa vez del panteón me cobré... Fue un favor... ¡Saya huevo! Dije, hijos de la chingada, vengo a quitarlo amargado... No, o sea, yo creo que a todos nos ha pasado... Que de repente nos cuesta cierto momento, ¿no? Es más fácil, pienso yo... Cuando tú llegas ya... A un lugar donde ya estás anunciado... Porque la gente ya mentalizada... Que va... Cuando tú llegas a una fiesta particular... El único que te sabe... O que sabe que vas a llegar tú... Es el que te contrató... Y quizás tu compa o... Pero llega la demás gente y... ¿Qué onda, güey? Sí. Entonces ahí... Pienso no que sea... Que no se ría la gente... Sino tienes que... Agarrar otro tipo de táctica... Para empezar a entrar con la gente... A lo mejor... Alguna cancioncita... A lo mejor hacer yo como payaso algún globo... Llamar la atención y empezarle... O empiezas rompiendo hielo... Como normalmente le dices... En las fiestas... Y agarrando empatía de repente... Porque por ejemplo... También, güey... Eso es lo que nos dijeron... ¿Sabes qué? En el momento en el que agarras empatía... Ya chingaste... Porque por ejemplo... Ya no los sueltes... Los subes al principio... Y ya después los avientas para abajo... Y es una regla que me enseñó un comediante también... Que me dijo... Primero lávalos y después los jodas... ¿Ah, sí? Después los vuelves a lavar y ya quedaste como... Como... Si eso le funciona... Pues adelante, manito... Qué bueno... Pero es... No vayas a ofender a alguien... Por ofender solamente... Ya... Esa es lo que me dijo... ¿Sabes qué pasa? Así como hablan ustedes del stand-up... Y la comedia... O este... El comediante de cuentachistes... Como usted... O sea... Se ha generado un montón de cosas... Cabrón... El... Yo pienso... Yo pienso... Que yo hago stand-up... Sí... Sí... Yo hablo en primera persona... Sí, claro... De hecho lo hace... Y de ahí en fuera... Por ejemplo... Yo me mofo de mí mismo... Me mofo de alguna persona... Que no existe... Sí... Que... No le pone rostro... Exactamente... Y entonces de esa manera... Pues yo siento que está haciendo un stand-up... ¿No? O sea... Una vez me dijeron que yo no podía... Eh... Grabar algo para... Eh... Un programa stand-up... Porque tenía que quitarme yo el maquillaje... O sea... No es válido... Yo dije... Ah cabrón... Pues quien puso la regla... Hay que respetar su regla... Y se acabó... Pero pues yo subo al escenario... Y hago stand-up... Cabrón... ¿No? Entonces... Entonces yo creo que es eso... La idea es... Y yo pienso que es... Haz a reír cabrón... Sí... O sea... La finalidad es hacer reír... Como... Sin ofender a nadie... Habrá gente que se ofende... Y hay público para ese tipo de espectáculo... Pues adelante... Para todo hay gente manito... Sí... Como queremos agradecer... Eh... A nuestro primer patrocinador... Eh... De... De latinos... Gracias por creer en nosotros... A Olala... Aquí tenemos una ensaladita de frutas... De Olala... Que Olala... Que rico huele... Sí... Para los que no la han probado... La verdad es muy muy rica... Yo como mexicano... Fíjate... Algo bien curioso... Yo jamás había probado... Queso... Con dulce huey... Y esta mierda es deliciosa... Neta huey... Sí... Esta madre es muy muy rica huey... La neta es... O sea... ¿Qué opinas tú de Olala de Salada? Riquísimo... Nunca había probado el queso... Habas con dulce... ¿Con dulce? De verdad... ¿A dónde lo pueden encontrar? Lo pueden encontrar en la team... Lo pueden encontrar en la team... El directorio empresarial para... Y de negocios para latinos... Sí... Que también es patrocinador... Sí... Muchísimas gracias... A Olala... Y a la team... Por patrocinarnos... Parce... Si usted no ha probado esto... De verdad... Debe abandonar... Ahora mismo San José... Por favor... Tiene que probar... Las ensaladas de Olala... Los granizados de Olala... El migao de Olala... Y todo lo que usted quiera de Olala... Es absolutamente... Delicioso... Sí... Como no tiene ni idea... Yo como mexicano... Ya me convierto en un muy buen colombiano... Con estas madres... Brother... Es que... La fruta está súper fresca... Y pues bueno... Muchas gracias... Olala... Olala... Pero bueno... En otras cosas... Me gustaría mucho saber... Cómo... Cuál es el proceso... Para una rutina... De usted... Por ejemplo... Cuál es el proceso... Usted escribe... Y cuando es momento de probarla... Es más difícil... Para alguien que ya sea más conocido... Como ustedes... Cuando... Para probar chistes... ¿No? Porque por ejemplo... Nosotros tenemos el Open Mind... Sí... Pero cuando eres más famoso... El estándar es... La vara de estándar es más alta... ¿No? Sí... Bueno... Te contesto... No... No escribo... Ok... O sea... Perdón que se oiga mal... Pero... No, no, no... Me salen muchas cosas de la cabeza... Sí... Es que hay gente que es creativa... A mí también... Sí... A mí también... Este... No... Pero sí... O sea... Tú... Es lo que te decía... Me platicas un chiste... Y aunque ya me lo sepa yo... Yo te escucho... Te escucho... Porque traes algo... O sea... Tú... Tú traes algo... Ah... Está chido esto... Y ya lo adapto a pipirín... De esta manera... ¿No? Y si me pongo a escribir... Como que no me salen las pinches ideas en ese momento... Improviso mucho... Ok... Quizás algo que la gente pueda ver bien... U otros en tu programa... Ver mal... No ensayo... O sea... No ensayo... Hay mucha gente que dice... Es que tienes que ensayar... No ensayo... No me gusta ensayar... No... O no... No... O sea... Llego... Platico con la gente que trabaja conmigo... Ahí les veo este chiste... Y te voy a decir algo... Yo puedo contar el chiste ayer de la música retro... Y lo cuento hoy... Y agregamos cosas... Y agregamos cosas... La pinche rutina va creciendo... Va creciendo... Y así suele con los chistes... Me platicas un chiste... Y yo lo voy adaptando... Y al otro día ya le puse otra cosa... Y al otro día le puse... Y se queda... La improvisación... Tiendo mucho a improvisar... En todos los shows... Entonces la gente que está trabajando conmigo... Está al putazo... No mames... Y esto... Ah... Eso está bueno... Que se quede... Y entonces de esa manera... Que es lo más duro que puede haber... Porque por ejemplo... Puede ser... Yo creo que... Tenemos que tener... Bueno... Más los que estamos estando... Esa parte de saber improvisar... Porque no sabes con qué público... Te vas a encontrar en el momento... ¿Verdad? Pero hay muchas personas que solamente se basan... En lo que escriben y ya... Ah claro... Y hay que respetarlas... Y arrastran el mismo set... Por años... Es como que... Ok... Está bien... Pero hasta qué punto... Claro... Yo creo que es como... Cuando... El artista... El cantante graba... Su disco... Por decir... Tiene éxitos... Y si de esos 10... Le pegó... Uno o dos... Un chingadazo... Seguirá cantando los otros 8... Y con el nuevo disco... Va a cantar algún otro que tenga éxito... Y va a la gente a pedirte... Que tomas el de los anteriores... Entonces aquí es esto... Te digo... Hay gente que sí... No se sale de su línea... Y es respetable... Si le funciona... Pues adelante... Cabrón... Yo... No... Llega ese momento en que tú mismo te aburres... Y te das cuenta de la gente que... Así como... Está bueno... Ya lo vi... Pero pues... Ya otra cosa... Y hay gente... No sé si les ha pasado a ustedes... Que trabajan en esto... Que de repente te fueron a ver... Y al ratito te presentas en otro lugar... Y alguien subió el mismo chiste... Que contaste cuando él estaba... Y la gente dice... No mames... Ya cámbiale... Pues si es otro público... Es otro lugar... No puede estar cambiando cada 8 días... Por uno... Por uno... Que ya te... Que bueno... Gracias por venir otra vez... Claro... Pero pues es una gira... No se llama gira... Y hay otros que ya te vieron... En un video que subiste... Sí... Y dicen... ¡Ey! El de los oaxaqueños... Te lo piden... Pero bueno... Que bueno... Porque entonces... Ah cabrón... Si funcionó... ¿No? O sea... Aquí pasa lo mismo... En la gira en Estados Unidos... Y en México... Si yo no cuento el carnaval... Dice la gente... Ay güey... No... O sea... Ya te hice reír con todo lo... Diferente que traigo... Pues sí güey... Y el carnaval... A eso vine... Y luego te dicen... A eso vine... No y si lo cuentas... No mames... Ya cambia otro... Oye... Es como... No se le da cuenta... Es como si Luis Miguel llegara... Y no cantara la bikina... Es que no mames güey... No más es una incondicional... Que no la contó güey... Cuando fuimos... Que por cierto salí bravísimo... No la contó... Ah hombre... Pero afuera vendían... Llévese la bikina... Llévese la bikina... Ahí está güey... Salí tan bravo que le agarran madrazos... Sí... Tanto así... Por la bikina... Unos botellazos ahí... No... Por el culo... ¿Qué piensas de la gente que tiene fobia a los payasos? Pues muchas veces es culpa de los papás cabrón... Sí... Come cabrón... Si no te va a llevar el payaso... ¿No? Come porque si no... Te va a cargar el payaso... Te va a cargar el payaso... ¿No? No... Ahí viene el payaso... No... Y si me pasaba con los niños... En los shows infantiles... ¡Hala chinga! Lloraba... Y yo... ¡Hala! Y es el cumpleañero... Y chinga suma... Entonces te lo tenías que convencer... Y mi hijo... Y el globito... ¿Te gustan los perritos? Y ya... Se lo dabas así... O se lo dabas al papá... Se lo dabas al papá... Y ahora... Déselo al niño... O sea... Como que te lo vas ganando... Y al ratito... Y al chavo ya participaba conmigo... Pero es parte de lo... Del colmillo que tú te debes de llevar... ¿No? Y hay gente que sí le tiene miedo... Cabrón... Completamente... Es decir... Yo no uso mucho maquillaje... No uso la peluca... Entonces como que es un... Punto a favor... Al público... Pero hay gente que desde aquí dices... ¡Hala madre! Y me he topado con gente... Que le da miedo... Pero te lo vas ganando... O sea... Tienes que hacer algo... Para que se vaya con otra idea... A lo mejor le siguen dando miedo... Pero ya no tanto... ¿No? Pero si las hay... Y pirín contra la censura... Sí... Exactamente... Es lo que... Lo que tú te quería preguntar... ¿Cómo has trabajado... Hoy en día... El tema de la cancelación que está... Sensibilidad por los cielos... Que ya no puedes tocar un tema... Por ejemplo... Si haces un chiste... De la gorda... ¿Qué porque está gorda? Si haces un chiste de los gays... ¿Qué porque son gays? Si haces un chiste de ti mismo... Que tú eres puto... Diciendo... Ahí ya no puedes hablar de los putos... Y es como de... A ver... Te voy a decir algo... Cuido mucho... Cuido mucho ese tipo de temas... Sí... Me inclino mucho... En la opinión de mis dos hijos... Que están dentro del espectáculo... No en el escenario... Pero forman parte de visuales... De iluminación... De sonido... Y observan mucho... Y obviamente ellos me han quitado mucha paja... Esto ya no pa... Esto ya no... No hay necesidad de hacer esto... No hay necesidad que te metas en este pedo... Ah ok... Entonces vamos depurando... Todo este tipo de cosas... Y vamos armando cosas... Que también las ideas de los chavos... También... También... Porque te digo que... Que se meten tanto... O están tan metidos en la... Los redes... Manito... Y de esa manera... Pues van quitando mucha paja de un servidor... Que yo traía chistes igual... De... Mariconcitos... De... Cosas así... No hay necesidad... Igual... Te digo... Como hablo mucho en primera persona... Me desentiendo del clásico chiste ya ahora... ¿No? Sí... Cuido mucho... Cuido mucho... Qué buena onda tener filtros... Ese tema se volvió... Bien complejo para ustedes como comediantes... ¿No? Sí... Sí... Porque siempre tienen el foco ahí... De que... Ay... Este dijo esto... Este dijo esto... Y termina siendo un problema... Entonces... ¿Para qué meterse en esos problemas? No sé... O sea... No... Y hay público que sí te... Pues le gusta... Inclusive hay gente... A mí sí... Yo amo ese tipo de humor negro... Te gusta mucho el humor negro... El humor negro... Exactamente... A mí también... Yo soy fan... Pero... Y hay comedia... Para gente que le gusta este tipo de humor... Y respetable... Adelante... Te digo... Si eso te causa a ti gracia... Pues ve... Cabrón... Ríe este cabrón... O sea... No pasa nada... Aquí por ejemplo... ¿Quieres escuchar humor negro? Te vas a Oakland... Y hay... Hay bastante güey... No... Sí... Ahorita nos censuran... Dan una risa... Dan una risa... No... 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 Pero yo cuido mucho... O sea... Cuido mucho... Trato de hacer todo ese tipo de cosas... A un lado... Y te digo... Me enfoco... En... En pipirín... Hablo de mi mamá... Hablo mucho de mi mamá... Sí... Jarocha mi mamá... Y la gente... Luego dice... No mames... Mi jefe es igualita de desmadrosa... Sí... O mi jefa también tiene esa chingada... Que le duele en las rodillas... Que la chingada... Entonces de esa manera... Yo... Hago el... Armo el espectáculo... De veras... Luego puedo meter a mi hermana... No me van a reclamar... Nunca... Los cabrones... ¿No? Entonces ya... Quizás... Alguien se dibuja... En lo que tú estás haciendo... ¿No? Sí... Pero bueno... Como dice el dicho... Si te cae el saco... Póntelo... Es bueno... Ahorita pa' una demanda de la mamá... Sí... ¡A mi mamá! ¡No mamá! ¡Te quiero un chingo! Ya sé... Mamá sí me ha dicho... Ya te llevo tu marihuana... Para las rodillas... Sí... No... Y es que de repente... El otro día me reclamaron a mí... Contexto... Estábamos en un podcast... Y empezamos a hablar... De cómo... Hay familias que se separan... Porque... Por la herencia... Por etcétera... Te reclamó tú tía Rosa... Sí güey... En eso estábamos... Este güey estaba hablando de eso... Y yo... Saludos tía Rosa... Fue el único que hice... Cortamos el clip... Y lo subí... Porque se me hizo... Gracioso... No... Sí... Sí... Me imagino... Tocando la puerta de la tía aquí... ¿No? Yo le dije... Cállate... Gracias... No tiene ni visa en nada... La tocó pero allá... Esa es la pena... Y yo no voy... Entonces... Está bueno... Yo tampoco puedo salir... Sí... No... Sí puedo ir... Pero regresar es el pelo... Sí... No... Pero bueno... Te digo... Yo creo que cada quien debe armar... Actualmente... Un espectáculo... Hace reír al público... Y cada quien va a tener el público que se merece... Sí... Claro... Pipirín... ¿Cuál ha sido tu máximo sueño hecho realidad? ¿Y cuál sientes tú? ¿Qué es el sueño que te falta por cumplir? Mira... Eh... Hecho realidad es estar llegando a todos estos lugares... Hecho realidad... O sea... Un sueño que... Si lo pensé en algún momento... No sabía en qué momento se iba a cumplir... O se esté cumpliendo... ¿No? Porque yo sueño todos los días... ¿No? Sí... Entonces de esa manera... Dices... ¿A qué padre está cumpliéndose este sueño? De... Una... Recorrer la República Mexicana también... Ya no nada más es el estado de Veracruz... Es la República Mexicana... Cosa que también me da gusto... Llegar a Ciudad de México... Que es una ciudad tan grande... Que tiene cantidad de espectáculos... Y que tengamos muchos seguidores... Llegar a Estados Unidos... Y encontrarnos con todos los paisanos... Con toda la gente que te sigue en redes... Que sabe tu trayectoria... Que te conoce con gente que también... Me vio en el bar que te platiqué... Que ya anda por acá cabrón... O anda en algún otro lugar... Donde nos lleva el manager aquí en Estados Unidos... Y te encuentras con eso... Y dices... ¡Ah! ¡Qué chingonería cabrón! Y otra de las cosas que yo quiero cumplir... Por decir... O que yo te estoy soñando... Es... Yo pienso que tener todavía... Más habilidad para hacer reír... O sea... ¿Cómo te diré? Llegar a un éxito todavía más grande... Más grande... Gustarle a más público... Más seguidores... Porque para mí lo más importante... Es que el público se vaya divertido... Y otra de las cosas que yo he cumplido también... Es... Se quedó dormido... Disculpenlo... Otra de las cosas que yo he cumplido... O que estoy viendo... Es que... Llego al escenario... Y supero lo que la gente ve... En las redes... Tú entras a YouTube... Y dices... ¡Ah! Está chido el desmadre... Está chido... Pero llegas acá... Y no... No dicho por mí... Dicho por la gente que se acerca a la fotografía... Y todo eso... Oye güey... En vivo eres otro pedo... Eres otro desmadre... Eso es padre... Entonces son las cosas que... Que te llenan... Eso es un gran cumplido... Es un gran cumplido... Sí... Un gran cumplido güey... Sí... Llegan y dicen... Oye güey... Independientemente que en el espectáculo... Te lo decía yo... No lo hago solo... ¿No? Traigo gente atrás... Que te forma parte de... Del staff... Y todo eso... Entonces... Todos... Todos... O sea... Me lo dicen a mí... Pero es compartido... Para toda la gente... ¿No? Entonces... Esa es una de las cosas chingonas... Que dices... Superaste lo que yo... Vi ahí en la tele... ¡Ah! Cabrón... Está chingón güey... Sí... Y voy para arriba... Y esto es una de las cosas que yo quiero superar más todavía... Y es que esa coordinación es heavy güey... Por ejemplo... A noche cuando... Cuando estábamos viendo el pedacito de show que alcanzamos a ver... O sea... Con tus señas... Y con la palabra... Inicia ya la canción... Marica... Es una sincronización perfecta güey... Porque... Imagínate que tú digas como... X palabra que habla... Abra el gato volador... Y como dice... Y se tarde 2-3 segundos más... Sí... Claro... Ya la cagó... Y el del sonido... Y el del sonido no encuentra la canción... Y todo el mundo como... Sí... Se rompe el sí... Pero ahí entran los chidos del comediante que tiene la improvisación como él... Ay disculpen... Es que el manager... Apúrate cabrón... Algo así... No sé... Suele pasar... De repente... Se puede la pinche computadora... Trabar... Y yo... Y que suena el timbre... Y... Y... Pinche timbre está jodido... Es una... Tenía que ser casa de Infonavit... Hay una mamada... Sí... Tenías que agregar algo ahí... Entonces te digo... Por eso no lo hago solo... ¿No? Atrás están mis hijos... Que forman parte de todo esto que tú acabas de decir... Que ellos pues obviamente desde muy pequeños andan arrastrando la comedia con Pipirín... Entonces saben... Y de... Y de verdad que ahora hay mucha... Mucha... Opinión de ellos... De mi esposa que me acompaña también... De... Mira... Quita esto... Pon esto... Esto agrégalo... Ya no te muevas así... No hagas este movimiento... Se ve mal... Ella lo ve como mujer... Porque tengo público de mujeres... Ellos lo ven como chavos... Pa... Échale esto... Pa' que el chavo se voltee... Y te diga... Ah... Chingaje del Pipirín... Si me gusta su comedia... Y empezamos a hacer una... Un gran equipo... Un gran equipo... Y esto es lo que está funcionando... Así como tú... Están al pinche tanto de... De visual... Porque yo hago así... Madres... Ya está el pinche visual... Sí... Sí... Con la gordita... Ellos me hacen... Todo lo que tú ves en la pantalla... Lo hacen ellos... Entonces... Ya está el motel... Y las luces también... Todo eso... Ya está el motel... Ya están las posiciones sexuales... O sea... Todo eso... Ya está el oxo... Que hablo del oxo... O sea... Chingón... Chingón... Y vamos... Vamos creciendo... Y nos falta todavía un escalón... Dos... Tres... No sé cuántos... O no quiero llegar al último... Porque luego dije... Y ahora... Y ahora que sigue... Sí... Que a toda madre... Pero bueno... Pipirín... Este... Muchísimas gracias... Por haber venido ya... Eh... Tenemos poquito tiempo... El día de hoy... Dale... Sí... Porque tienes show ahorita... Ahorita vamos a las 6 de la tarde... Empiezo... En 20 minutos... Eso sigamos el podcast... De todas maneras... Para los que van a ir... Güey... Nos vemos... ¡No vemos! ¡Mierda! Nos vemos ahorita ya... Cabrones... Ah... Me acaban de decir que todavía hay tiempo... Ok... Va... 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 Sí... No... Aprovechame... Cabrón... Sí... Oye... Debo reconocer que... 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 Que difícil... Yo crecí en Guerrero... Donde la... La cultura costeña... Hay... Hay este... Hay este... Pues mucha... Mucho perrateo... Mucho llevadera... Qué chido es ganarte a la comunidad de... De local... ¿No? Es... Es... Mucha gente dice... Nadie es profeta en su tierra... ¿No? Exacto... Yo digo que sí... Yo digo que sí... O sea... Yo he estado en Córdoba... La ciudad donde sale Pipirín... En el estado... Lo que es... Jalapa... Donde está... Veracruz... Puerto... Y nos ha ido súper bien... Súper bien... Porque hablas de todo eso... Lo que sucede... Yo traigo Veracruz... A mi nivel comedia... Estado de Veracruz... A la República Mexicana... Y a Estados Unidos... De todo lo que sucede... Y es un show... Eh... ¿Cómo te diré? De la vida cotidiana... A cualquiera nos ha pasado algo... De lo que tú escuchas de Pipirín... O si no al de Junto... ¿No? O yo hablo de los ronquidos... De la gente que ronca... Güey... O de la mujer que tienes a un lado... Que... Dices... Puta madre... No mames... Este güey que se cae el hocico... Güey... O te voltea... No sé... Y es algo tan normal... Pero hablo de comedia... Hay una rutina que hablo... Que voy al centro... En Ciudad de México... Que voy al centro... ¿Otú eres de Ciudad de México? No... De Jalisco... De Jalisco... Bueno... Yo voy al centro... A comprar... A chacharear... Como la gente le dice... Y te dan ganas de ir al pinche baño... Te cobran 10 pesos... Y es un baño que no puedes ni sentarte... Está... Así... A todos nos ha pasado... ¿No? Sí... Hablo de cuando entras al mingitorio... A un bar... Y tiene hielos... Tiene hielos... Dices... ¿No te ha pasado que tiene hielitos? Sí... Yo mames... Hielos... Y luego hasta limones... Cabrón... ¿Y qué le dices? Nomás traete el aclamato... Y a cualquiera le ha pasado... Vida cotidiana... Sí... No... Es que es... Lo que les decía... La comedia es eso... Si quieres hacer reír a todo el mundo... Para los casados... Por ejemplo... Vas... Y el público de repente de uno... Ya es más mayor... Y la mayoría... O están casados... O están divorciados... O tienen pareja... Y saben... Todos tenemos los mismos problemas... Con las mujeres... De repente los hombres... Nosotros levantamos la tapa para orinar... Y las mujeres se quejan... Porque no bajamos la tapa... Exacto... Entonces son cosas... Que de repente... Si te enfocas en eso... Sacas un chiste... Y toda la gente se va a reír... Es nada más... Ver el elefante... Lo que le llamamos en el stand-up... Mostrar el elefante rosa... En la habitación... Y es todo... Sí... Te digo... Es algo de la vida cotidiana... Pero hazlo manera de humor... Y la gente se la va a pasar bien... Sí... Yo me divierto... Para empezar... Es una de las cosas... Que también les comento... Subo a divertirme... Yo... A pesar de que haya contado los chistes... 30, 40... O en esta semana... 5 o 6 veces... El mismo chiste... O porque es el mismo espectáculo... Que traemos montado ahorita... Para llegar a uno nuevo... Ponerle nuevo título... Etcétera... Yo subo a divertirme... Aunque ya lo había contado... ¿Por qué? Porque también lo proyectas... Manito... A que te subas... Y por decir un ejemplo... Te subes a... Al escenario... A ver la tabla del 5, 5 por 1... 5, 5... 5 por 1, 5 güey... 5 por 2... Ya participó la gente... O sea... Aunque sea eso... Pero proyecta la diversión... Cabrón... Sí... Y yo subo a divertirme... Al final de cuentas... Por ejemplo... El comediante... Yo trabajo... Mi trabajo primario... Es la construcción... Ok... Y me gusta mucho la construcción... Yo siempre he dicho... Que tienes que trabajar... En algo que te guste... Porque si... Es un cliché... Pero si trabajas en lo que te gusta... No lo vas a ver como trabajo nunca... Y esto de la comedia... Es bien genial... Que por ejemplo... Si llegara yo... A detonar... Yo me dedicaría 100% a la comedia... A la comedia... Sí... Porque es bien bonito reírse... Más que nada... Se reyeron las personas... Para empezar... Una felicitación para ustedes... ¿Sabes por qué? Porque no cualquiera se sube en escenario... Gracias... De verdad... No cualquiera sube en escenario... Porque la gente ya cuando paga un ticket... Ya cree que tiene un derecho a exigir... Sí... Bueno... Claro... No... Pero mi respeto es para todos los compañeros... Que hacen comedia... Le llames como le llames... Estando... Pantomima... Que se... Lo que sea... Lo que tú... Mis respetos... Y el aplauso para todos ustedes... Porque no cualquiera se trepa... Manito así a reír... Hora y media... Una hora... Cuarenta minutos... Lo que tú te presentes... Es una chingonería... Y es... Bien difícil... Como todo trabajo... Toda profesión... Sí... Yo siento... Siempre he comparado mucho... El hacer stand-up... O hacer comedia... Con el ir a un baño público... Y que de repente lleguen... Y te abran la puerta... Tienes dos opciones... Tienes las personas que se suben... Y dicen... Quieres como pinche mapache... O hay personas que se mueren de la risa... Y yo así... Es la comparación que hago... El hacer comedia... O cantar... Es exactamente lo mismo... O sea... Llegas y te expones... A una persona... O muchas personas... En ese... Creo que es el momento más... Íntimo y más delicado de nosotros... De todos... Sí... Está como los perros... Si agarras un bulldog... Así... Grandote... Bien... Que te dicen... Ese güey mata a leones... Agarro cagando... Hasta la carita... Sí... Este es un momento vulnerable... Sí... Exactamente... Entonces yo lo comparo mucho... Con el hacer stand-up... No... Sí... Sí... Pipirín... Una pregunta... Tú dices que... Tienes 41 años... Haciendo comedia... ¿No? En ese tiempo... Que llevas haciendo comedia... ¿En qué sientes que ha evolucionado la comedia... Desde tu perspectiva... Entendiéndola desde tus inicios... Ahora que está mucho más pegado al stand-up... Y todas estas evoluciones en temas de comedia... Sí ha evolucionado bastante... Porque ahora ya te puedes apoyar... En... ChatGPT... Una buena... Oye... Escríbeme mi rutina para hoy en San José... Hola Pipirín... Esto es lo que debes de decir... No... 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 No repartas la caca... No... 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 Ahora tienes más... Ahora tienes más... Porque ahora tienes la pantalla... Y ya también estás platicando de un puto chiste... Y proyectas una imagen... La gente ya no... Eh... Le cuesta tanto imaginarse algo... Sí... Ya lo tienes aquí cabrón... Antes no era... Raja... 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 De Tamar... O el músico... ¿No? O este... Ahora ya tienes un DJ que en... En fracción de segundos te aplica el pinche... Efecto... Sí... Inclusive tú puedes decir... Le voy a contar un chiste de Marcianos... Y... Pícala ya güey... Para que la consola... Cuando yo hable... Se escucha... Ya... Ah... Puta... Ya la hiciste... O sea... La tecnología nos ha facilitado un poquito de más cosas... Y a la gente que va de público... Le facilita todavía más... Reírse... Sí... Entonces... Se ha evolucionado como cabrón... ¿No? Y un chingo... Y todo lo que venga... Sepa la chingada que más viene cabrón... Sí... No es una chinga... O sea... Cada... Cada fragmento... Por ejemplo... Ah... Los de Guerra de Chistes... Que... Convivido muchísimo con ellos también... Traen a Ari... Ari es el... El cuñado de Radames... Ok... Que es el que le maneja las consolas... Y... Yo cuando les hablo los shows a ellos... Me voy a controlar ahí con Ari... Y todo el tiempo... Aguántame un poquito... Ahí va... Entra el chiste... Y espérame... Y ahí va... Hijo de la chinga... La pista está... Andando en chinga... Buscándole y pum... Y eso también es una chinga... Y... Pero como decías tú... La gente no lo ve detrás... Exacto... Piensan que ya es como... Es una cajita de sonidos... Que suenan mágicamente... No... A mis hijos de visuales... Y al del sonido... Que es otro de mis hijos... O sea... Porque si es un desmarco... Igual... Eh... Mi mujer que me apoya en lo que es... Este... Utilería y todo eso... Si yo... Les pongo una lista... Voy a hacer esto... Es una base... Sí... Pero así es... Y de lo que pusiste... Nomás hiciste dos cosas y todo... Y lo demás... ¿Qué pedo? Pues... Yo tenía que recibir la respuesta del público... Ah... Lo que sigue no va a funcionar... Porque ya pegó esto... Ahora nos brincamos con esto... Entonces... Saca el pinche material... Y en ese momento... Córrele... Ponte la pinche peluca... Ponte la blusa... Ponte esto... Búscale la pinche pista nueva... Y cua... Pero ya son claves... Porque ellos ya están escuchando el chiste... Y dicen... Ah... Ya sé dónde... Hacia dónde va dirigido mi papá... Échale cabrón... Ya le buscan... ¿No? Entonces... Va... Facilita... Y tú si les pagas a... A tus hijos... Sí... De huevo... No... Una cosa que sea... Una cosa que sea a mis hijos... Y la otra cosa que sea a empresa... Porque hemos tenido aquí... Porque mucha... Paga con cigarros... Y con Bacardí... Rogelio... ¿Ah sí? Sí... No... Vete... Esa chingadera... Mis hijos no fuman... No... No beben... Y le piden las de vuelta... Rogelio... Sí... No... Sí... Sí... Ellos reciben su sueldo... Todos ellos... ¿Eh? Reciben su sueldo... Cabrones... ¿Eh? Ahorita el comentario... Pero les alcanza más... Cabrón... Les alcanza bien... Es que... Porque vamos a... Vamos a... Ligera... Vamos al mall... Y este... Y salen con un chingo de cosas... Y con el dinero completo... Pues... ¿Cómo está el pedo aquí? Por acá... Oye... ¿Son la quimistas o qué chingados? Y la Chucky... Que es mi esposa... Igual... Cabrón... No... Mira... Mira... Yo creo que es... 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 Es madreada... No... No... Saludos Rogelio Junior... Bacardí... Cigarros... Ah sí... No... Pues aquí estos cabrón... No fuman... No toman... Me los chingo yo... Te salen más caros... No... Pero... Mira... De verdad que... No es por otra cosa... Pero... Hemos trabajado muy... Muy padre... Y he recibido... Muchos muy buenos comentarios de ellos... Para poder... Hacer cosas... Diferentes ahora... Y el público se da cuenta de la calidad de espectáculo que vas montando... O sea... No... No... No salimos... A ver qué sale... No... Hay que salir... Hay que traer a huevo... Cabrón... Si no... Pues... La gente ya no... Ya no la engañas con cualquier cosa... Sí... No... No llega el punto en el que tú educas a tus... Me imagino en el hecho de... De que ellos ya te dicen... Oye pa... Y si le agregas esto... Sí... Y si le agregas esto... Otro... Porque al final de cuentas... Creo que se te pega eso de la comedia... Sí... Y más porque vas viendo... Y van saliendo cosas... Por ejemplo... Cuando... El... 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 ¿Cómo se llama? El submarino que explotó... Ok... ¿Ya? Que se empezaron a hacer un chingo de chistes de esos... Oye pa... Si le agregas aquí es un chistín de eso... Dígame... No... Sí... Definitivamente ellos me dicen... ¿Sabes qué? Esto sí... Esto no... Y están involucrados... Aparte de que... Digo... Nacieron... Con... Con la familia así de... De payasos... O sea... De esta manera... Este... Se involucraron tanto... Y... Y le saben a todo este tipo de tecnología... De todo lo que son visuales... Etcétera... Porque... Porque su... Este es un trabajo conmigo... Sí... Pero su... ¿Cómo se puede decir? Su canal... Su profesión... Ellos son DJs... Entonces... Ellos hacen música... Ellos son productores de música... Del estilo... ¿Cómo se llama? Eso... Hardstyle... 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 Boom, boom, boom... Esa manera... Entonces... Ellos... Ellos tienen su imagen... Ellos trabajan en eso... Trabajan conmigo... Y están haciendo una producción... Para lo suyo... De aquí... De lo que están ganando... Eso es forma parte de... Y también es como un impulso... Ahora le digo... Échenle también... Y inviertan a lo suyo... Y sigan haciendo música... Y eso es padre... Porque ya están... Ya están picando piedra... Y eso es padre... También... Como papá... Cabrón... Sí... Y se lo están ganando... Y nos están aprendiendo... Definitivamente... Está como nosotros... Nosotros... Hacemos estando... Y a la par... Pues tenemos nuestro trabajo... Normal... Pipirín... Una de las cosas que decía Rogelio... Ya hablando de este tema... Que en este lapso de su carrera... Una de las cosas más gratificantes para él... Es trabajar con su hijo... Porque siente que es muy bonito... Estar todos los días... Trabajando con ellos... Que los ha unido mucho... A pesar de que existen discusiones... Que es normal... Para ti... Desde tu rol de padre... Más allá de tu rol de Pipirín... ¿Qué sientes tú al trabajar... Con tus hijos... Y cómo tratas de manejar... Que lo profesional... No involucre lo familiar... Para que no existan roces muy fuertes... Y rompan las relaciones... Sí es difícil... No es nada fácil... Manito... O sea... Definitivamente... Estamos las... 24 horas... Casi por lo regular... En el vuelo... En la ciudad... En el show... O sea... Ese es el ritmo de uno... Pero hemos tratado últimamente... También de... Asentar varias cosas... Y que de repente... Cada quien... Empiece a tener... Su espacio... ¿Sí? Cuando no hay trabajo... Pues cada quien... Haga lo que tiene... Las ganas de hacer... En ese momento... Si es complicado... Es complicado... Como matrimonio... Como hijos... Como mamá... Como papá... Porque... Aunque yo me quite el maquillaje... Por ejemplo... Rogelio no usa... Un maquillaje... Y es... Su rostro... Papá... Y comediante... Aquí es diferente... ¿No? Aquí es... El maquillaje es Pipirín... Yo me lo quito... Y obviamente ya ven... Este... A la persona... ¿No? Ya... Pero ellos... Este... Están... Conscientes de todo esto... Si es difícil... Te digo... Pero hemos tratado de ir... Como que... Quitando ciertas cosas... Que nos han afectado... ¿No? Pero es muy padre... Trabajar con... Digo... Difícil... Pero es muy padre... Y no tomarse nada personal... Viéndolo de otra manera... Es padrísimo... Trabajar con la familia... Viéndolo de esa manera... Difícil... Si lo es manito... Pero bueno... Mira... Nos tocó... Y... Y quizás cada quien... Al ratito agarra su camino... ¿No? Pues qué chingón... Ahora sí ya nos están diciendo... Que nos tenemos que ir... Muchísimas gracias... La verdad... Yo voy a llegar cuando digan... Tercera llamada... ¡Pota madre! Sí, manito... Sí, muchísimas gracias... Gracias, manito... Muchas gracias... La oportunidad... Y... O sea... Yo como le he dicho a Cristian... Y también a él... O sea... Poquito que se nos quede... De ustedes... Nosotros crecemos muchísimo... Muchísimas gracias... La verdad... Todos... Ese es padre... Todos aprendemos de todo, manito... Aunque tengas... Todos los años en esta profesión... Vas a seguir aprendiendo... De algo... Muchísimas gracias... Muy amables... Fue un sueño... Tenerlo aquí... Muchas gracias... A toda la gente que sigue este podcast... Latinos... Denle like, por favor... Y compártalo... Para que eso se vaya más para arriba... Ya lo dijo... Bye...